Al menos cuatro individuos armados robaron un camión de valores. Los hechos ocurrieron la tarde del domingo en la ciudad de Veracruz. Los empleados de la empresa transportadora de valores abastecían un cajero automático que se ubica en una plaza comercial cuando fueron sorprendidos por los asaltantes. Según la versión de testigos y las primeras investigaciones que se realizan, los sujetos usaban los mismos uniformes y el automóvil en el que se transportaban también traía logotipos de la empresa. Hasta ahora se desconoce el monto del robo. Los delincuentes golpearon al chofer de la unidad y le rociaron gas pimienta y lo dejaron esposado. El chofer del camión pidió ayuda a las corporaciones policiacas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, quienes implementaron un operativo para tratar de ubicar a los presuntos delincuentes. Matan a mando de la Policía Federal en Veracruz unos días antes. El inspector general y titular del área jurídica de la Coordinación Jalisco, de la Policía Federal, Reyes Andrés Izquierdo Velázquez, fue asesinado en Kosolicaque, Veracruz. El cuerpo del mando policiaco de 46 años de edad fue abandonado, atado de manos, con huellas de tortura y con impactos de arma de fuego a un costado del entronque de la carretera latina Jalisco-Solicaque, se informó durante el fin de semana. A un lado del cuerpo se encontró una cartulina con un mensaje. El inspector de la Policía Federal fue levantado por un grupo armado cuando había acudido a la fiesta de 15 años de su hija. Al salir fue interceptado por varios sujetos quienes se lo llevaron con rumbo desconocido, de acuerdo a las primeras investigaciones. Más tarde su cuerpo fue localizado a un costado de la carretera. Autoridades ministeriales y policías federales de la Comisión Nacional de Seguridad iniciaron una investigación a fin de localizar y detener a los responsables de este crimen. También puedes leer Reimplantan dedo a menor en Hospital Infantil de Veracruz Con información de Álvaro Vázquez MAP Reimplantan dedo a menor en Hospital Infantil de Veracruz